Quiero registrar mi empresa en Estados Unidos, pero no tengo visa. Se me venció. Ok, lo hablamos anteriormente. Sin visa puede registrar la empresa. Usted puede tener su documento de identificación o su cédula. Es más que suficiente para registrar su empresa en los Estados Unidos. Nos envía un mensaje directo o coloco un mensaje aquí en este video. Con mucho gusto lo vamos a poder ayudar. No hace falta visa. Me gusta recalcarlo. No hace falta visa para registrar una empresa en los Estados Unidos. Y ahora con la tecnología hay maneras de poder tener su cuenta bancaria a través de las herramientas digitales que tenemos. Así que hágan el intento. No es algo del otro mundo. Pueden registrar su empresa aquí en los Estados Unidos.